Esta canción se le dice a una niñita chica. ¿Qué onda? ¿Qué tal la ha empezado? Un rato va a hacer un rato. Un rato va sola, va subiendo, va subiendo. Vienes sola, bajando sola, pasa la hora. Yo temo que esté llorando, que esté sufriendo. Paso una vuelta, me desespero como más lento. Colores van, los acompañan. Colores van, los acompañan. Viene de vuelta, sonrisa eterna, respiro lento. Me tranquilizo, está contenta, está contenta. Viene de vuelta, sonrisa eterna, respiro lento. Me tranquilizo, está contenta, está contenta. Colores van, los acompañan. Colores van, los acompañan. Colores van, los acompañan. Colores van, los acompañan. Los acompañan.